El tema central de mi visita es poder compartir la buena nueva de que nuestros compatriotas finalmente en el año 2017 van a poder votar y participar en las elecciones presidenciales desde Argentina o desde otros países alrededor del mundo en los cuales se encuentran viviendo nuestros compatriotas. Argentina es la comunidad más grande que tenemos en el exterior, más del 40% de los chilenos viven acá en Argentina y una gran proporción de ellos vive en la Patagonia Argentina. Así que el objetivo principal es poder conversar sobre esta nueva ley, poderles contar cuáles son los elementos centrales de esta ley, cuáles son los requisitos que se solicitan para poder participar en las elecciones presidenciales desde el exterior y poder conversar de otras materias y otros temas que sean de interés de nuestra comunidad acá en Río Grande. La primera elección que van a poder participar nuestros compatriotas es el día 2 de julio, que son las primarias presidenciales de nuestro país y finalmente el día 17 de noviembre, que es la primera vuelta de la elección presidencial y eventualmente también podrán participar en la segunda vuelta que se desarrolla durante el mes de diciembre del año 2017. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que deben cumplir los ciudadanos chilenos en el exterior que deseen participar de estas elecciones? Bueno, al igual que Chile, primero tener 18 años a lo menos, cumplir con los requisitos, no estar condenado a alguna pena aflictiva de ningún tipo, ser ciudadano, todos los mayores de 18 años son ciudadanos en Chile y en el caso especial de los chilenos en el exterior, los chilenos que son nacidos fuera de nuestras fronteras, hijos o nietos de chilenos, tienen que cumplir con un requisito que se denomina requisito de haciendamiento. ¿Qué significa esto? De haber estado al menos un año en Chile para poder adquirir la ciudadanía y poder ejercer el derecho a voto.